Se nos hacen difícil a los dos, malditas las circunstancias, maldito a veces el amor, malditas las distancias, el amor es más grande aún, que la distancia entre nosotros, es tan triste estar ausente, estás muy lejos donde te encuentres, mis recuerdos son más grandes, porque el silencio los engrandece, ya no te puedo ni siquiera adorar, cuando recuerdo lo lejos que estás, se nos hace difícil a los dos, malditas las circunstancias, maldito a veces el amor, malditas las distancias, saber llenarse de paciencia y esperar, saber calmar las inquietudes, saber que los encuentros valen más, saber siempre dominar actos y actitudes, la distancia entre dos que se aman, no existe ni existió nunca, a veces esos amores duran más, se culminen nunca, se nos hace difícil a los dos, malditas las circunstancias, maldito a veces el amor, malditas las circunstancias, el amor es más grande aún, que entre nosotros, es tan triste estar ausentes, estar muy lejos, estás muy lejos, donde te encuentres, se nos hace difícil a los dos, malditas las circunstancias, malditas las circunstancias, malditas las circunstancias, malditas las circunstancias, Gracias por ver el video.